Vente para acá, ya no voy a ver la portada Lo he conseguido, ha sido por mi fama Vente para acá, ya no voy a pelear por nada Lo he conseguido, ha sido por mi fama Gasto en Valenciaga, a mi rancho en la Prada Me voy a Ucrania, muchas cosas en mí No te voy a mentir Y I fuck your bitch, I know she only wants my money The bitch is sucking dick, I know she wants the gold Vente para acá, ya no voy a pelear por nada Lo he conseguido, ha sido por mi fama Vente para acá, ya no voy a pelear por nada Lo he conseguido, ha sido por mi fama Bitch is on me, tengo el Goyer Step up in direct, donde me llueve en morra Produciendo a Ozzy, tomando la coating Tengo el 2018 when I'm rolling Bitch is on me, tengo el Ice El Casio no de ahora, solo glide Observa el dinero como cae Entiérrame en una SD when I die Buen trabajo Actualmente en la20